El año deportivo, 29 de julio de 2018, 1 y 34 el destacado atleta y seleccionado nacional Arturo Israel Reina Tristán, rompió su propio récord en la 34 carrera atlética de la milla y la lead infantil un cuarto de milla, que se corrió bajo una pertinazio vizna que favoreció el rendimiento del atleta para registrar una nueva marca de 4 y 17,50 en la categoría juvenil mayor, 17 a 19 años, competencia que se llevó a cabo en la pista de tartán del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo, Plan de San Luis. Justa Atlética que contó con el apoyo del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, que dirige Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, en coordinación con la Asociación Potosina de Atletismo y la Familia Amaya. Organizadores del evento en el que tomaron parte más de 100 deportistas, el balazo de salida lo dio Rolando Jiménez Turegano, director de Desarrollo del Deporte en representación del titular del INPO CUFID. Al término de las competencias, se llevó a cabo la ceremonia de premiación, a cargo de Rolando Jiménez Turegano, director de Desarrollo del Deporte, Jesús Amaya Ramírez, coordinador del evento, y Juan Armando Quintanilla Loredo, presidente de la AESLP. Quienes entregaron a los tres primeros lugares de cada categoría medallas, playeras, morales, premios en efectivo y reproductores de música. El ganador Arturo Israel Reina Tristán que estableció nueva marca, en la distancia de una milla, recibió un premio especial cargo de la empresa Mave, firmando el cartel conmemorativo con todos los récords. También se contó con la presencia de Don Panchito, que celebró sus 60 años como atleta recorriendo la milla en su andadera, llevándose los aplausos y respeto de los presentes. Resultados Resultados Una milla juvenil menor varonil, 14 a 16 años, varonil, 1 grado José Aldo Ramos, NCHAR K Dorran, 4 y 46, 15, 2 grados César Daniel Morales, INPODE, 4 y 47, 0, 0, 3 grados Aldali de Jesús Cárdenas, Dali ASTIM, 4 y 57, 0, 0. Femenil Femenil, 1 grado Yireja Giromir Rubio, INPODE, 5 y 48, 10, 3 grados Andrea Regina Avalos, INPODE Triatlón, 5 y 54, 0, 0. Femenil Un grado Eduardo Álvaro Alejandro Zapata, Eduardo Castro, 4 y 25, 0, 1, 2 grados Kevin Emanuel Ramírez, Eduardo Castro, 4 y 33, 87, 3 grados Fernando Bates Hermosillo, Quintanilla Team, 4 y 50, 0, 9. Femenil Femenil, 1 grado Yadira Aronia Méndez, Club Merchant, 5 y 50, 15, 2 grados Dulce Cristal Gallegos, Zapatetics, 6 y 31, 67. Categoría Máster Baronil, 1 grado Miguel Leona Colchin, Free Runners, 4 y 57, 88, 2 grados Mauricio Zapata Gutiérrez, Zapatetics, 5 y 1, 13, 3 grados Zósimo Galván Segura, Villa de Reyes, 5 y 5, 72. Cuarto de Milla Categoría 12A, 13 años Baronil, 1 grado Acacentli Reina Tristán, Quintanilla Team, 1 y 8, 24, 2 grados Jorge Iván Ramos, INPODE Triatlón, 1 y 12, 66, 3 grados Jim Carlo Carranco, Alcones, 1 y 14, 51. Femenil, 1 grado Valeria Zambrano Guillermo, Alcones, 1 y 4, 60, 2 grados Aleidis Edith Mata, Alcones, 1 y 10, 67, 3 grados Fernanda Camila Ábalos, INPODE Triatlón, 1 y 12, 85. Capacidades diferentes, 1 grado Jesús Gilberto Borrego, 1 y 23, 21. Categoría 11Años y Menores Baronil, Isaac Emanuel Serrano, Ismael Hernández, 1 y 3, 63, 2 grados Ignacio Salvador Zapata, Zapatetics, 1 y 11, 66, 3 grados Christopher Carreto Chávez, Alcones, 1 y 13, 48. Femenil, 1 grado América Renata Morales, INPODE, 1 y 5, 83, 2 grados Fernanda Manzanares, Alcones, 1 y 6, 98, 3 grados Julieta Ramírez Mena, Alcones, 1 y 17, 01.